¿Por qué me está agarrando? ¿Por qué me está agarrando? Porque te quiere decir. Se resistía a ser intervenida por la policía luego de ser acusada de haber rociado gaspimienta en la cara de una mujer que manejaba su vehículo con una bebé de cinco meses a bordo. Yo me agraviado porque hay una bebé de cinco meses. La discusión entre ambas se habría iniciado entre las avenidas República de Panamá y Aramburú cuando la joven identificada como Catalina de Caso Bianco intentó cruzar la pista en compañía de su pareja, Aldo Alfredo Castro Vidaurre, a pesar que el semáforo estaba en rojo para los peatones. Yo he tirado simplemente a frenar y a increparle, decirle que era una mocosa imprudente. Ella terminó de cruzar y lo que he hecho es retroceder y yo ya tenía la luz roja y ha venido no sé en qué forma y a rociarme como si fuera graffiti un líquido que al final no he podido ver. Tras el ataque, Catalina de Caso Bianco habría intentado darse a la fuga tal como se escucha en este video mientras que su enamorado se muestra alterado ante el policía que solicita a la joven su documento de identidad. No me voy a ir, suéltala, suéltala. ¿Qué le pasa? Suéltala, te veis mala, suéltala. Suéltala, eres una dama, no puedes cogerla. No, esa es una agresión. ¿Qué le pasa? Me está haciendo daño. Mi compañera de trabajo y su hija han tenido que salir sofocadas porque se asfixiaba la bebé y yo lo único que he atinado es a quedarme adentro del auto. Luego de haber acudido a los exámenes del médico legista, la agraviada junto a la madre de la bebé llegaron hasta la comisaría de Surquillo para denunciar a Catalina de Caso. He perdido noción de ver más de tres horas. He ido a la clínica a que me hagan un lavado de ojos y de ahí, bueno, la burocracia que ya ustedes conocen. Pero esta no sería la primera vez que esta pareja protagoniza un incidente así. El mes pasado, Aldo Alfredo Castro Vidaure fue denunciado por haber rayado la puerta delantera de un auto y al ser increpado, también roció con gas pimienta a un trabajador de este restaurante ubicado en la avenida El Sol. Entonces, ¿eres una persona que puede venir y hablar? No, no, porque ya se ha hablado de miles de maneras y ustedes animales no entienden, estoy harta. Intentamos obtener los descargos de esta pareja, pero no obtuvimos éxito cuando los buscamos y llamamos. La comisaría de Surquillo aún investiga el caso para determinar cómo se desarrollaron los hechos.